¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 This is fucking one-on-for-kind This is fucking one-on-for-kind This is fucking This is fucking one-on-for-kind This is fucking one-on-for-kind One, two, one, twos, ignore the line Backwards, forwards, never behind Always late, cause I make the time This is fucking one-on-for-kind One, two, one, two, turn up the line Coming up, you're on the decline Classic bitch, exotic design This is fucking one-on-on-for-kind This is fucking one-on-one-on-one-on-one-one-on-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one-one- This is fucking one of the kind It's fucking This is fucking one of the kind It's fucking This is fucking one of the kind 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 Lirico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos están buscando en el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado Ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian La Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Dándola para para, 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 dándola para, 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 dándola para. Dándola para con la gente de las mina, tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Venamos a tu casa en guagua de doble cabina, te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Prendi, vamonos mariana, la empuñamos para el demar y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP que sigo botando candela, me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, Yo le digo que yo sigo, 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 sigo Jag1, sigo, sigo Jag1, sigo, 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 sigo ¿Qué pasa? Cámame una botella de gay ¿Qué pasa? Wanda de jesca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Take it off Slow, steady, undress Impress Take it off Slow, steady, undress Success Take it off Slow, steady, undress Take your motherfucking clothes off Slow, steady, undress Feels like I'm leaving my home Slow, steady, undress Feels like I'm leaving my home Nothing will be quite the same Without you here next to me What? ¡Suscríbete! 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 ¿Can you feel it, baby? I do ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!